Quiero algo contigo y una noche junto a ti Hagamos mil locuras, que yo te quiero aquí Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me la acabo Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Vamos, vamos a darle duro a la cintura Vamos a movernos con locura Tú me lo das, yo te lo doy I want you now baby, abre que bro Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me la acabo Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Me gusta la rumba, la conga Gente de zona, papá, yo la bomba Estoy buscando, no te me escondas Y las mujeres que vengan por tu honga Mueve la cadera, mueve la... Sentarte el pelo, yo te doy lo que tú quieras Tú me das lo que yo quiero Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Yo quiero algo contigo, tú quieres algo conmigo Pa' quitarnos la gana, pa' meternos el lío Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me la acabo Mueve tu cintura que tú sabes que es lo que quiero yo Que tu movimiento a mí me tiene rojo y me da calor Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando Estamos bailando, tú y yo los ando Esta rumba ahora es que empieza, esto ya está comenzando 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!